Licenciado, gusto saludarlo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo nos escucha? Bien, 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 se cortó hace ratito la llamada. No se preocupe, al contrario, gracias por la llamada. Le preguntamos sobre el caso Narvarte. Si tiene usted algún comentario o nos va a... ...sobre el CETRAM Chapulte, el tema del Narvarte, pues está... ...pendiendo que se resuelva. Muy bien, muy bien, licenciado. No importa, este, lo que le queremos preguntar sobre el tema... ...no es en contra de que se haga... ...la Ciudad de México, lo hemos visto así. Y ahora recurren a esquemas de participación privada. El PAN tampoco está en contra de que participe en la iniciativa privada en obras y proyectos públicos. Lo que pasa es que a la iniciativa privada se le regale el espacio público o se le otorguen privilegios. ...a cambio de realizar una obra pública. Nosotros nos preguntamos... ...por ejemplo, para... ...por ejemplo, para... ...que ha estado dando seguimiento y ha cuestionado la legalidad de la obra... ...porque no tienen los usos de suelo... ...la... ...construir los inversores... ...a transformar el paradero. Hay que poner en contexto lo siguiente, el paradero es una obra... ...y la otra obra es una torre que se quiere construir... ...otorgándosela a un... ...que remodelen el paradero. Entonces la torre es otro proyecto, digamos. Es, pero forma parte del proyecto del paradero. Muy bien. La torre forma parte de la contraprestación para los inversionistas que van a... ...pues... ...remodelar o hacer este paradero. Bien. Ahora, ayer estuve platicando con Voces Unidas de Polanco... ...presidenta de Voces Unidas de Polanco. Una de las cosas que cuestionaba o comentaba es sobre la... ...precisamente que hay información o la información todavía está muy tenue. Obviamente también el problema del permiso de suelo respecto al... ...por parte del INAH... ...que bueno, hay varias cosas que están pendientes... ...nauricio. Sí, bueno, el uso de suelo no lo... ...proyectos no tiene... ...por eso... ...la Comisión de Desarrollo Urbano de la... ...se ha cuestionado la obra, porque cómo es posible que el gobierno vaya a ganar una obra... ...ilegal... ...o permitir la construcción de un edificio... ...de las dimensiones que no está especificado en las normas de desarrollo urbano. ¿Por qué? ...a quienes deberían empezar por cumplir la ley sería el gobierno. Y en este caso... ...sí, adelante, lo escuchamos. No, no tengo ningún planteamiento para hacer las modificaciones... ...el proyecto sin cumplir la ley. Y en este caso, el llamado que hace el PAN específicamente para quien es diputado. No, bueno, yo soy como presidente del PAN... Sí, licenciado. ...pero el llamado que hace el gobierno sí invierte en el paradero, en el edificio de recursos... ...y que no sea a cambio de privilegios o de regalar el espacio público... ...como se realicen las asociaciones públicos privadas en la Ciudad de México... ...para proyectos de inversión pública, ¿no? Tendría que ser cumpliendo con la ley y sin concesionar el espacio... Correcto. En este caso, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué son las acciones que va a tomar Acción Nacional respecto a este tema del CETRAM Chapultepec? En este caso, la diputada Martínez Ezequiel está llevando el tema y está encauzándolo legalmente. Correcto. Y bueno, pues también tuvimos la oportunidad el día de ayer de platicar con el diputado del PRD, Raúl Flores... ...también acerca del CETRAM Chapultepec. Y bueno, pues él nos comentaba que en este caso ya ha habido muy buenos resultados con otros CETRAMs en algunas otras ocasiones. ¿Usted qué opina a este respecto? Está bien, mira, está bien. Yo creo que se tienen que remodelar los paraderos. El caso es que es urgente que se mejoren las condiciones de la ley. No hay duda. Entonces que sea a cambio de permisos ilegales o de concesiones fuera de la ley. Y entonces, pues hacerle llamar al gobierno a que haga bien las cosas, que no se viole la ley, que no se regale lo que es público. El interés público debe mantenerse salvaguardado. Otra de las cosas que está pendiente, licenciado, es precisamente el tema de la operación, porque una cosa es quien lo va a construir y quien lo va a estar operando, que también es un tema pendiente que el gobierno no nos ha sacado de la duda. Así es. Y, pues, no hay muchas cosas que aclarar. Creo que lo más importante es que se realice la obra y que se haga bien. Lo que sería una lástima y una pena es que el gobierno ponga pretextos para no realizar la obra, argumentando que hubo oposición a la obra. Oposición a la obra. Lo que hay oposición es la ilegalidad. Muy bien. Pues, licenciado, no sé si gusta agregar algo más en esta entrevista que amablemente nos tomó en esta tarde aquí en El Punto Crítico. Es necesario que en todas las ciudades se mejoren los paraderos, los de tram, que mejoren el transporte público. Ese es un gran pendiente de esta ciudad y ojalá y el gobierno sí se ocupe de ello y lo haga bien. Muy bien, licenciado. Pues, muchas gracias por tomando la llamada. Estamos a sus órdenes, los micrófonos del Punto Crítico, para lo que les sea útil y, por supuesto, obviamente para divulgar el punto de vista de Acción Nacional. Yo les agradezco como el espacio que tengan. Administración Pública. Del PAN de México. Ya conocimos la. Tiene. Chapultepec esta tarde. Llegó el momento de irnos directamente a una pausa. Regresamos de manera inmediata. El Punto Crítico Radio. Sigue escuchando. El Punto.